Y siguiendo con esta línea informativa, el líder de Hezbollah pronunció un discurso en conmemoración al presidente iraní Ebrahim Raisi, que ha perdido la vida en este accidente en helicóptero. Esto sucedió durante una manifestación de un grupo en conmemoración, justamente del presidente de Irán y el ministro de Relaciones Exteriores, quienes murieron junto con otros funcionarios en el accidente. Este incidente no se entristeció, fue doloroso para nosotros e incluso nos hizo llorar porque perdimos a grandes líderes, seres queridos y luchadores santos en un periodo de tiempo muy delicado. Esto es lo que dijo el líder de Hezbollah. Y Raisi, recordemos su nombre visto como posible, sucesor del líder supremo, el ayetolá Aliyah Menei, murió junto con el ministro de Relaciones Exteriores y otros seis pasajeros y tripulación. Cuando el helicóptero que los transportaba se estrelló con mal tiempo. Raisi murió en un momento de crecientes tensiones entre el liderazgo clerical y la sociedad en general, agravadas por el envecimiento de los controles políticos y sociales y el empeoramiento de la economía. El 28 de junio se celebrarán elecciones presidenciales en Irán para sustituir a Raisi. Gracias. 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 Gracias.